Y hola que tal amigos y amigas de YouTube, yo soy AngelPocket01 y bienvenidos a una nueva review. Sé que no he podido subir reviews últimamente, pero ya les he dicho el motivo y sigo intentando que saquen más actualizaciones, pero pues no se puede. Sin embargo, de vez en cuando puedo grabar bien un video y esta es una de esas ocasiones, por lo que quiero traerles un CD especial, que es el Battleground. Es un set de aniversario de Halo 2 y pues bien, tiene 61 piezas, es el set número 97519 y pues de minifig especial tiene a Tartarus. Es un set exclusivo de Toys R Us, pero por alguna razón está disponible en Liverpool. Bien, vayamos al reverso de la caja. Así se ve la caja por detrás, estas son las minifigs que incluye, que es todo el set. Otros sets, como se verían las minifigs realmente y el diagrama de la nueva articulación y la nueva armadura. También como un plus, trae esta pequeña hojita donde se ve más detallado el set. Y pues aquí atrás tiene como armar la bandera de los Brutes y como armar las minifigs. Pero es todo en cuanto a la caja y en cuanto a este pequeño detalle. Ahora sí vayamos a ver las minifigs. Estas son las 5 minifigs del set y todo el set. Vayamos primero con la UNSC. Del lado de la UNSC tenemos dos marines de Halo 2 que son casi idénticos. El único detalle que cambia es el color de piel. Como ya dije, son marines de Halo 2. En este podemos ver mejor detallada su armadura. Idénticos a los que vimos en el Flood Invasion, pero ahora en color verde. En un color adecuado para el aniversario de Halo 2. Tienen pocas partes removibles realmente. Que son solo los hombros y el chaleco protector. También el cinturón, pero pues ese es mucho más difícil de remover. Y un backpack. Ambos tienen un backpack verde. Como ya dije, la principal diferencia es que uno es negro y el otro es blanco. Uno tiene un lanzacohetes y el otro un rifle de asalto. Que son las armas humanas de este set. Sus colores principales, bueno, su color principal es verde. Junto con otro tono de verde, que es más bien un verde olivo. Y tienen detalles negros. Tanto para esas bolsas de munición que tienen en el pecho. Como para el cinturón, los guantes y las botas. Ambos vienen con una base en color negro y sin detalle alguno. Ya que hemos visto a la UNSC, vayamos a ver el Covenant. Del lado del Covenant tenemos principalmente estos dos Brutes. Los cuales son dos Brutes genéricos de Halo 2. Para los que recuerden, en Halo 2, ya para el final del juego, en las últimas misiones. Pues los Brutes ya eran una parte más importante que los Elites. Y ya eran Brutes guardias de honor. Y tenían entre tantas cosas, estas banderitas que ven, que tienen los Brutes aquí. También tenían rifles de plasma Brute. Aunque no eran transparentes o semi-transparentes como los que estos cargan. Y no tenían granadas pinchudas. Pero eso es lo de menos. Lo que importa ahora son estos dos Brutes en sí. Son una buena adición para mí porque me recuerdan bastante a los tiempos de Halo 2. Y tienen algunas características nuevas, como los hombros. Esos hombros, no recuerdo en dónde los vi. Estoy seguro que en Halo 3, pero no recuerdo el nombre del Brute que los tenía. Sin embargo, ahora están aquí en Halo 2. Y por supuesto, esas características banderas que vimos, como ya dije, al final del juego. Sus colores principales son café para el pelo, iba a decir la piel, pero no, ellos son muy peludos. Morado para los hombros y el casco. Tienen ojos blancos y detalles negros en este cinturón de municiones que cargan característicamente los Brutes. Y en esos detalles que tienen cerca de los pies. Sus banderas se arman en tres piezas, las cuales pueden ver ahí. Y ambos tienen rifles de plasma Brute en color carmesí translúcido. Uno tiene una granada pinchuda. Ya que hemos visto estos dos Brutes, vayamos a ver a Tartarus. Esta, sin duda alguna, es la minifig por la que la mayoría va a comprar este set. Tartarus en sí es un Brute bastante icónico para la saga de Halo. Y ahora, versionado a Megablocks, es aún mejor. No tiene tantos detalles como la mayoría esperábamos. Y de hecho fue algo muy sorpresivo que lo sacaran en un set así. Ahora que lo veo, han estado sacando minifigs importantes en sets pequeños. Y minifigs para nada importantes en sets grandes. Sets que realmente importan. Y bueno, como les decía, pues es Tartarus, su color principal para el pelo. Como en el juego es gris. También tiene detalles blancos porque es un Brute viejo y ya le salen canas. Tiene otros detalles negros y azules. De hecho es el Brute más detallado que ha salido hasta ahora. Tiene esa hombrera dorada, característica de él. Sus ojos son naranjas. Y tiene un martillo gravitatorio que no es el puño de Rook. Que es su martillo gravitatorio. Es solo un martillo gravitatorio normal, versión Halo 3. Pero ahora con detalles. Debo admitir que sí, se ve muy bien. Pero no es el puño de Rook. Y no crean que es una minifig muy alta. Es decir, comparándola con un Marine, pues hasta ahí se ve normal. Pero si quitamos las bases, podemos notar que el Marine y Tartarus son casi exactamente del mismo tamaño. Lo único que las diferencia y que hace a Tartarus un poco más grande es esa pequeña cresta que tiene en la cabeza. Se supone que Tartarus debería ser algo de más o menos unos 2 metros y medio a 3 metros. Pero no, ahora está del tamaño de una minifig normal. Eso es todo por las minifigs. Ahora vayamos a ver la conclusión. Este es un set del que vaya que hay que hablar. Así que ahora vayamos de reversa. Precio. El precio son $369 pesos si lo compran, como ya les dije, en Liverpool. Que es hasta ahora el único lugar donde he visto disponible este set. ¿Pero vale la pena? La respuesta es solamente si eres tan fan como para creer a un Tartarus un poco mal hecho. De ahí en fuera no te estás perdiendo de algo. Podrás conseguir esos Marines en algún otro set que valga más la pena, como el Shadow. Y bueno, esos Brutes solamente tienen de nueva esa especie de bandera que está construida en 3 piezas. Que claro, podrían hacer con un poco de, no lo sé, pintura y otras piezas de otros sets. Pero lo único nuevo de este set realmente es Tartarus. Y como ya dije, está medio bien hecho. Porque tiene muchos detalles que no van ahí. Así que para mí el precio no es ni siquiera de lejos adecuado para lo que te van a dar en este set. Solamente porque es de aniversario y porque incluye una minifig especial está ese precio. Porque realmente es solo un combat unit. Y vamos, ocupan demasiado espacio en la caja. Prácticamente todo está en estos dos pedazos de plástico que ven ahí. Lo que incluye en esta parte solamente es la hoja que les mostré y una minifig más junto con unas cuantas piezas. Y ya. Así que el precio se lleva un 5. No tiene vehículos, así que vayamos al ambiente. ¿Te van a dar eso que ves ahí? Claro que no. Lo único que te van a dar aquí van a ser 5 minifigs que realmente no sé cómo tomármelas. Porque ni siquiera contrastan del todo bien ahí. Tienen muchos detalles que no van como una granada pinchuda, como un rifle de asalto. Eso nunca lo vimos en Halo 2. Así que no, no tiene ese ambiente que te prometen ahí. Y en un fondo totalmente blanco, este set pierde toda su esencia. Así que el ambiente también se lleva un 5. Y por último, las minifigs. Ok, los marines de Halo 2 en este color se ven mucho más adecuados y sí, me gustaron bastante. Los brutes tienen lo suyo. Tartarus también tiene lo suyo. Pero, vamos, esto no es el set que esperábamos. Y como ya dije, y reitero. ¿Por qué sacar minifigs importantes en sets pequeños? Es decir, sí, muchos lo van a comprar solamente porque tiene a Tartarus. Y quizá porque también tiene un martillo gravitatorio detallado que quiere asemejar ser el puño de Rook. Pero no lo es. Y Tartarus no está perfectamente hecho. Tiene muchísimos detalles. Parece una versión adolescente de Tartarus. Así que, ¿valen la pena las minifigs por este precio? Para mí no. Pero, si para ustedes vale la pena, entonces les digo que lo compren. Porque no hay muchos. Y pues es un set de aniversario a fin de cuenta. Es algo más que para un army building. Es para colección. Y supongo que dentro de bastante tiempo, pues si no lo has abierto y lo tienes, valdrá bastante. Así que es totalmente tu decisión si lo compras por lo mientras les adelanto que este set se lleva un 5. Es todo lo que tengo que decir por la review de hoy. Espero que les haya gustado y espero que consideren bastante lo que van a comprar de aquí en adelante. Porque Megablogs está más raro cada vez. Yo soy ÁngelPocket01. Espero poder subir más videos pronto. Y pues si no, al menos ya tienen este. Y seguiré intentando subir otros. Bueno, es todo por la review de hoy. Los dejo con el meme de la semana. Nos vemos hasta la próxima.